Estaba cansando, espiritualmente, él tiene dolor interno, sufría, y estaba como en dolor de parto, y finalmente dice que odiaba la vida, y todo esto le puede pasar a los pastores, y luego llega la desesperación. En el capítulo 2, versículo 20 de Ecclesiastes, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Él viene tan desesperado, full of doubts, desesperado, eso es lo opuesto de esperanza. Y esto pasa en el lugar de preparación del pastor. Una falta de entendimiento. Esta es la respuesta para las preguntas que mi pueblo tiene. Él pide el poder. Y en esta desesperación, las cosas se vuelven difíciles. Vamos a continuar y ver cómo Dios trata con esa desesperación. Ecclesiastes 2, versículo 23. Porque todos sus días no son sino dolores, sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Su corazón no puede dormir. Exacto es decir, el corazón no quiere ir a dormir. Y la traducción exacta quiere decir, el corazón no se quiere ir a dormir. Sometimes we need to speak to our heart. Esto significa que a veces tenemos que hablarle a nuestro corazón. Así como le hablamos a nuestros hijos. Ya son las ocho de la noche y yo vete a dormir. A little heart, you have to sleep now. Ya pequeñito, ya tienes que irte a dormir. Pero a veces tu corazón no obedece. Pero a veces tu corazón no obedece.